La narración de las celebraciones de canonización de María Alfonsín y Mariam de Jesús crucificado en Roma con el Papa Francisco. Una misa de acción de gracias por la canonización de las dos santas árabes se celebró en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Gran fiesta para los cristianos de Tierra Santa con motivo de la canonización de María Alfonsín y Mariam Baguardi, imágenes y testimonios de los fieles. Con ocasión, el segundo centenario del nacimiento de San Juan Bosco tuvo lugar una jornada con los jóvenes de Nazaret. El cantante italiano Giovanni Cascamo, vencedor del Festival de San Remo para Jóvenes, actuó en Jerusalén en un proyecto a favor de la custodia franciscana. María Alfonsín y Daniel Gatas, Con esta fórmula en latín, el Papa Francisco ha declarado santas a María Alfonsín Danil Gatas y Mariam de Jesús Crucificado Bawardi, el domingo 17 de mayo en la Plaza de San Pedro, en el Sagrato de la Basílica Vaticana. Junto a las dos religiosas palestinas, fueron canonizadas otras dos monjas, Juana Emilia de Vilenef y María Cristina de la Inmaculada Concepción Brando. Después de la fórmula de proclamación, fueron llevadas al altar las reliquias de las Nuevas Santas. La alegría y la esperanza de los fieles presentes en la plaza fueron expresados con el canto del Jubilate Deo. Fue una gran fiesta, sobre todo para las más de 2.000 personas llegadas de Palestina, Jordania, Líbano e Israel. Una delegación multitudinaria encabezada por el patriarcal latino de Jerusalén fue actual. Están los parientes de María Alfonsín de Canadá, unos 100, y una veintena de Australia. Además, está la familia del niño curado milagrosamente por la intercesión de Mariam Bawardi, venidos desde Italia. Como veis, los números son grandes. Donde se reúnen hay fiesta, y donde hay fiesta se reúnen todos. En la homilía, el Santo Padre subrayó la experiencia directa y estupenda de la resurrección hecha por los apóstoles, y con ellos, de generaciones de santos. Nuestra fe está fuertemente vinculada a su testimonio, como una cadena ininterrumpida desplegada en el transcurso de los siglos, no sólo por los sucesores de los apóstoles, sino por generaciones de cristianos. Recordando la primera carta de San Juan, el Papa repite. Quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Y este es el secreto de los santos. Esto han hecho las cuatro santas hoy proclamadas. También se hace referencia a la obra y al carisma de las dos nuevas santas palestinas. María Baudry, que, humilde y analfabeta, supo dar consejos y explicaciones teológicas con extrema claridad, fruto del diálogo continuo con el Espíritu Santo. La docilidad al Espíritu Santo la hizo también instrumento de encuentro y de comunión con el mundo musulmán. Así, Sol María Alfonsina Daniel Gatas comprendió lo que significa irradiar el amor de Dios en el apostolado, convirtiéndose en testimonios de mansedumbre y de unidad. María Alfonsina es una señal, un gran signo para nosotros, un signo que nos lleva a reflexionar. Al mismo tiempo, rezamos con seriedad y conciencia toda hermana, tanto como toda la congregación. Hemos vivido una atmósfera de espiritualidad. Así, hemos pedido una bendición a las santas, por Oriente Medio, por nuestra tierra y por todos aquellos que nos han pedido que rezáramos por ellos. Al término de la Santa Misa, el Papa Francisco dirigió un saludo a los presentes y especialmente a las delegaciones oficiales de Palestina, Francia, Italia, Israel y Jordania. Entre ellos estaba también Mahmoud Abbas, presidente del Estado palestino. En días anteriores a las canonizaciones, la comisión bilateral entre la Santa Sede y el Estado de Palestina llegaron a un acuerdo sobre la vida de la Iglesia Católica en Palestina, que pronto podría ser firmado. En el texto, el deseo de una solución del conflicto palestino-israelí en el contexto de dos estados para dos pueblos. Este acontecimiento es muy importante para nosotros. Nos dice que Tierra Santa, Palestina, es una tierra de paz y de santos. Rezamos por la paz y pedimos por las dos santas, María de Jesús crucificado y María Alfonsí, que nos dé la paz para nuestro país. La canonización de las dos santas es una proclamación de fe para todo Oriente Medio. Ha sido importante ver al Papa entre la gente. Es una persona muy humilde. Hemos llegado con un grupo de jóvenes de toda Palestina, miembros del JEC, Juventud Estudiantil, con el lema Venimos para ser santos. Ser santos con las dos santas, jóvenes, bellos, chicos y chicas, universitarios. Y somos unos 30. La atmósfera hoy es muy bella. Une los corazones en la caridad y en la paz. Sobre todo la paz y la caridad que el Papa tanto reclama. A pesar de las masacres, los desplazamientos forzados y las persecuciones de las que los cristianos de Oriente Medio son víctimas, vemos que Dios, en este momento difícil, escoge a dos santas de Tierra Santa. Creo que todo palestino, presente en Roma hoy, se siente orgulloso de ser palestino, hijo de esta Tierra Santa, que ha dado a dos santas tan grandes e importantes. Dar gracias por el don de la santidad y continuar juntos la oración de intercesión. Con estas intenciones, el patriarca latino de Jerusalén fue actual. Presidió una misa de acción de gracias por Santa María Alfonsín y Santa María Ampaguardi, al día siguiente de su canonización en la Plaza de San Pedro. La Eucaristía tuvo lugar en la Basílica Pontificia de Santa María la Mayor, en Roma. Junto al patriarca Fuad, concelebraron el patriarca Gregorio III de los Grecomelquitas, obispos y sacerdotes llegados a Roma para las canonizaciones, ante una asamblea de muchos diáconos, religiosos y religiosas, seminaristas y fieles de Tierra Santa. En la basílica dedicada a María Teotocos, Madre de Dios, que acogió, tal vez por primera vez, una celebración completamente en árabe. El patriarca atual subrayó la unicidad del mensaje de dos mujeres árabes palestinas, que supieron ser, en su tiempo, testimonios creíbles y valientes. Santa María Alfonsí fundó la Congregación del Rosario, por inspiración de la Madre Celeste. Sol María de Jesús Crucificado puso las bases del caramelo de Belén. La Madre María Alfonsí y Sol María de Jesús Crucificado vivió la humildad en el silencio. No hablaron del bien que hicieron, soportando las críticas e incluso cuando no las merecían, obedeciendo siempre con alegría y espíritu de servicio. En la oración común, la conciencia del momento histórico que las canonizaciones de María Baguardi y María Alfonsín representan, para la Iglesia de Tierra Santa, la universal, pero también en el actual complejo contexto de Oriente Medio. A nivel mundial, entramos en la lista de los santos, en la letanía de los santos. Hay santidad, veo alegría en los rostros de todos. Hay un impulso hacia una mayor santidad. Menos violencia, menos guerras, menos matanza, más alegría, más santidad. Esperamos y confiamos la Tierra Santa. Ahora somos más fuertes, porque en el cielo tenemos dos santas más, que interceden por nuestro país, que rezan por su pueblo, que rezan por esa paz que nos llega. Seguimos caminando con optimismo y con alegría. El clima de fiesta en un estilo típicamente palestino invadió Roma, dentro y fuera de las iglesias. ¡Aleluya! 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 de Santa María Alfonsina Gatas y de Santa Mariam de Jesús Crucificado Baguardi. Los cristianos que no pudieron ir a Roma se reunieron para vivir juntos este momento fuerte de la iglesia. En Jerusalén, en el convento de las Hermanas del Rosario, en el barrio de Mamila, desde la tarde del sábado 16 de mayo, se rezó y veló en la iglesia que conserva los restos de Santa María Alfonsina. En la mañana del domingo 17, poco antes de la celebración de Roma, un multitudinario grupo se unió para una misa. Justo después, los fieles pudieron seguir en directo desde el Vaticano por una pantalla gigante colocada para la ocasión. En el momento de la proclamación papal, explotó la fiesta con música y bailes. María Alfonsina Daniel Gatas y María a Jesús Crucifixo Baguardi. Todos los acontecimientos han sido transmitidos en directo por el Christian Media Center de Jerusalén. Soy miembro de la familia de Santa María Alfonsina. A mí, el hecho de que la madre María Alfonsina venga de mi familia y de esta tierra me enorgullece, porque vivió en la tierra donde yo vivo. Tengo mucha devoción a esta santa. Todos los cristianos del mundo hoy querrían estar aquí. Este es un gran orgullo para nosotros los cristianos de Jerusalén. Hoy celebramos un momento histórico e importante que es una gran gracia para Oriente, gran gracia para la tierra de la santidad y para la Iglesia. Celebramos la canonización de dos santas de nuestro país elevadas a los altares de la Iglesia Universal. Se trata de un evento importante histórico para nosotros, que somos cristianos en tierra santa. No solo Jerusalén, sino toda tierra santa participó en este evento. En Belén, en el convento del Carmelo fundado por María Mbaguardi, se celebró una vigilia de oración muy participada. En su ciudad natal, Ibilín, en Galilea, tuvo lugar una procesión nocturna hacia la capilla consagrada en la nueva santa. Soy de Nazaret, vivo cerca de la casa de María Mbaguardi. A menudo voy a su casa a rezar. Así me siento cercano a ella. Tenemos un rincón en nuestra casa dedicado a María Mbaguardi. Desde el Santo Sepulcro, el anuncio cristiano, que después llegó a todos los rincones del mundo, fue proclamado a la Magdalena, por tanto a una mujer. Si no fuera por la Virgen, Jesús no se habría encarnado. Pido a las dos santas que intercedan por nosotros, por nuestras familias, nuestras iglesias y nuestros pueblos, y que intercedan por Oriente Medio. Mirar el sufrimiento, la injusticia y las persecuciones, que envíen alegría y esperanza también a todos aquellos que viven estas persecuciones. Pido a Dios que dé fuerzas a todos los peregrinos en Oriente Medio, y a las santas les pido que intercedan por ellos ante Dios. Que les dé paciencia. Cristo sufrió en esta tierra, y nosotros sufrimos como Él. 200 velas para un santo siempre joven. En el contexto de las celebraciones por el segundo centenario del nacimiento de San Juan Bosco, los salesianos de Nazaret promovieron una jornada de fiesta, reflexión, juego y espectáculo, con niños y jóvenes de Nazaret. Unos 200, junto a sus familias, educadores y profesores, recogieron la invitación y participaron en la charla con el responsable mundial de la pastoral juvenil salesiana. En el centro, el sueño de Don Bosco, que los jóvenes fueran realmente felices. A todos los jóvenes de su tiempo y del nuestro, cristianos y no cristianos, Don Bosco les dice esto. Mírate, eres una persona con grandes oportunidades, con grandes dones, pero reconoce también que eres un joven, una joven amado por Dios. Pero sobre todo, reconoce que tú, como joven, puedes hacer el bien a los otros. Después del encuentro en la iglesia, hubo juegos y actividades en el oratorio. La fiesta acabó con un espectáculo teatral en árabe, que llevaba por título Nuestras raíces salesianas. Hemos visto un espectáculo teatral sobre Don Bosco, verdaderamente muy conmovedor. He llorado hasta el final. Rezo para que todos puedan seguir el sueño de Don Bosco y sus enseñanzas. Rezo para que aquellos que han visto el espectáculo puedan anunciar a Cristo, a fin de que todos ellos puedan conocer a Jesús. En el oratorio de la iglesia dedicada a Jesús adolescente, los padres de la Casa Don Bosco de Nazaret acogen cada semana a niños y jóvenes desde los siete años hasta la universidad. Proponen actividades recreativas, oración y catequesis. Yo voy a casa de Don Bosco desde hace 12 años. Vengo aquí desde primaria y no la he dejado nunca. Estoy muy contento. He crecido siguiendo las enseñanzas de Don Bosco. Él nos enseña el amor, la tolerancia y ayudarnos unos a otros. Aquí en Nazaret encuentro jóvenes realmente vivos. Cada uno de ellos busca y Don Bosco despierta esa búsqueda en el corazón de los jóvenes. Deseo a estos jóvenes de Nazaret un gran futuro, un largo futuro. Es una tierra llena de contradicciones, pero en la que se percibe que al final la belleza consigue siempre persistir a pesar de las dificultades. Son palabras de Giovanni Caccamo durante la etapa tal vez más especial de sus Live at Home. El cantautor siciliano y vencedor del Sanremo para jóvenes llegó también a Jerusalén. Por primera vez en Tierra Santa en los días previos al concierto fue acompañado por el fraile toscano Mateo Brenna, con el que visitó la belleza de estos lugares y las obras sociales que apoyan a la comunidad local. Una ocasión para ver con sus propios ojos las contradicciones de esta tierra en conflicto. Hemos estado en el centro para ancianos de la sociedad antoniana. Ver a estas hermanas dedicadas al bienestar de estos ancianos que tienen la mirada inerte. Pensar que a estas personas si no tuvieran esta posibilidad de estar allí y de ser auxiliados tal vez se encontrarían por la calle o solos. Todo ello hace reflexionar. Este ha sido para mí el momento más conmovedor. El momento más toccante para mí, más significativo. Todavía conmovido por la belleza y por el sufrimiento encontrado, el joven cantante descubierto por Franco Batiato actuó el jueves por la tarde ante unas 80 personas. Como marco del evento, el sugerente contexto del convento franciscano de San Salvador, en la ciudad santa. Una obra de canciones acompañado al piano, los grandes éxitos de Cácamó y algunas versiones internacionales transformaron un concierto en un evento íntimo y familiar. Y no acaba aquí, porque no es posible olvidar los sufrimientos de quien vive desde siempre, en esta tierra santa y martirizada. Los rostros de los cristianos de Belén, de Jerusalén, ojos que Giovanni ha visto y que no quiere y no puede olvidar. El 7 de junio, en el Teatro del Elaudi de Florencia, habrá un concierto. Una fecha del Aquí para ti tour. Y de lo que se recaude, de la venta de los tickets, será entregado íntegramente a uno de los proyectos de la custodia de Tierra Santa. La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad ¡Gracias por ver el video! Para todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.